Patti Chapoy y Daniel Bisoño El ministro Arturo Ángel fue quien desde su cuenta de Twitter también hizo eco de la noticia que tomó por sorpresa a los fanáticos de Ventaneando y usuarios en redes sociales, pues en redes sociales comentan que como Patti es la mandamás de Canal Azteca, presentó de inmediato un amparo que les da tiempo para negociar su libertad y así evitar ir al bote, pues no le conviene una mancha más a su imagen. Como si todo el revuelo que generó el comentario gordo hacia Yuridia no fue suficiente, todo el equipo del programa Ventaneando está en que se comen las uñas, pues no saben qué repercusiones tenga este nuevo escándalo. Radio Fórmula compartió que las órdenes libradas también son para tres de sus colaboradores en el programa de espectáculos de los cuales aún no se filtran los nombres, pero usted se preguntará cuáles son los motivos detrás de la orden, no se preocupen, aquí se los contamos. Según cuentan las lenguas largas, Patti Chapoy buscan pararse contra el pleito que trae contra la actriz Gaby Spanik y están relacionados con un tema de discriminación. ¡Ay, Patti! Se esperaba que fuera la misma Patti quien nos explicara todo este zafarrancho en su espacio televisivo, pero su silla estuvo vacía y en su ausencia Daniel Bisoño quiso marearnos con la nota al decir que en un momento nos hablaría del tema, pero pasando unos minutos dijo que se quedaban sin tiempo. Escuchen lo de él. Pero bueno, ya le contaremos y platicaremos de esto en un momento más. Porque Pablo Monta... Público querido, ya nos tenemos que ir lamentablemente, ya nos doy tiempo de explicarles lo que está sucediendo con... Este es el tercer pleito que tiene de manera pública la conductora, ya que tiene disputas con Gloria Trevi y hace unas semanas fue señalada por... ...en contra de Yuridia. Es importante señalar que el amparo estará vigente hasta resolver si procede o no la suspensión que evitará que los antes mencionados sean encerrados. Así que solo nos queda esperar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Pati Chapoy corra con la misma suerte? ¿Hay un motivo más fuerte por el que quieran encerrar a Pati Chapoy? Respóndenos en los comentarios. Y bueno mi gente, en otros temas te comento que Eric Rubín no se quiere ir de la casa conyugal que tiene con Andrés Legarreta, su ahora expareja. Los motivos aquí te los contamos. Quédate que te cuento todo el chismecito sin filtros. ¿Qué pasa?